La Unión Esotérica está encargada, enfocándose directamente en todo lo que tiene que ver la alta parapsicología, todo lo que tenga que ver con las cosas normales, naturales, sobrenaturales, y eso es lo que nos conlleva a que podamos brindar un servicio con respecto a todo lo que tenga que ver con energías, Reiki, atracción de energías, bloqueos de energías negativas, erradicación de energías negativas, y estamos ofreciendo este servicio directamente a toda esa vía gente de San Carlos Centro y poblaciones circunvecinas para que de una vez por todas, aprovechando ya que nos encontramos acá, nos hagan esa consulta por medio de un mensaje de texto, por medio de WhatsApp, por medio de una llamada directa, la cual vamos a estar contestando a la brevedad. Bueno, cabe enfocar de que estamos haciendo consultas a domicilio porque a muchas personas les queda un poco difícil visitarlo personalmente, y por otro lado tenemos la dificultad de que apenas estamos buscando un sitio exacto para poder brindar ese punto de atención acá en San Carlos. Tenemos nuestra línea telefónica para que aquellas personas que en este momento estén necesitando o estén pasando por una situación difícil, que vean que sus posibilidades están limitadas, que vean que las cosas están saliendo de sus manos, a que nos hagan esa consulta previa, independiente del problema que sea, vamos a buscarle solución. Pueden anotar nuestra línea telefónica, la 3404-50-7496, repito, característica 3404-50-7496, ahí pueden encontrar cualquier clase de respuesta, ya bien sea que tengan problemas de enfermedades extrañas y desconocidas, bien sea porque tengan problemas en el ámbito laboral o porque tengan problemas en su núcleo de familia. Es muy interesante lo que acaba de mencionar, lo que ustedes realizan, llama mucho la atención y hoy en día la gente se aboca demasiado también a todas estas cuestiones energéticas, ¿no es así? Total, es que el espíritu es una energía y esa energía es la que nos conlleva a que tengamos vitalidad o nos sintamos totalmente golpeados por diversas situaciones que nos llegan. Tenemos unos puntos muy exactos que se llaman chakras en nuestro cuerpo, son los que manejan un equilibrio en lo que es la parte física y lo que es la parte espiritual. Y quería consultarles entonces, pues, si ya se quedan aquí en la ciudad, ¿cuántos días van a estar? Hoy vamos a estar, no, vamos a venir cada ocho días, ahora comenzando cada ocho días, no tenemos el centro de atención como nos dijo acá el maestro, vamos a estar acá al frente de la radio para que las personas no se pierdan, cualquier persona que quiera venir a consultarnos directamente o personalmente, los vamos a estar atendiendo. Bien, ¿quieren recordar las líneas telefónicas? Claro que sí, 3404-50-7496, 3404-70, eh, perdón, 50-7496, repítamelo por favor maestra que... Es al 03-404-50-7496. Bien, a ese número de teléfono cualquier interesado se puede comunicar y enseguida va a ser atendido. Inmediatamente y como bien decimos, si hay alguna clase de dificultad se presenta para la persona venir a vernos personalmente, nos contacta y simplemente nosotros le hacemos... La acuera a domicilio. La consulta a su domicilio directamente. Música